Y oye, el chisme es para la mujer y hombre que lo haga se convierte en una, I mean it's Jibario Boca floja, le hablas mal de mi para tenerla a tu lado, eso no es de hombres no Ya me demostraste que esta desesperado y el que pega primero perdon Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Hombre que habla mal de otro es mujer, así que como la quieres tener Tu le dices que yo no soy bueno y no me porto bien para chismear si te pegas el cien Esa es tu estrategia para poder mantener a tu guía al quemar Le dice que yo soy la bestia y que ella es la bella y que yo no tengo la luz para esa estrella Sigue mal hablando, sigue chismeando que la huila de los malos ya se están enamorando Hombres como tu son muy inocentes, juegan de yalis pero están cortos de mente Tu no eres competencia para mi, porque yo estoy guapo y yo lo muevo si Así que habla mas de mi y preocúpate porque a mi siempre me dan el si Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Si la huila es tuya, se cuida sola, tu no tienes que cuidarla Pero ni ella es tuya, ni tu eres de ella, luces mal con pelearla El no tiene la táctica, por eso habla mal de mi para yo no quitársela Le dice que yo no soy de verdad, que apenas se lo haga rapidito la voy a dejar Si la cuidaste es bien, ella acaso no me va a hacer Pero si no, preocúpate porque lo que tu no haces bien yo si lo voy a hacer Si la cuidaste es bien, ella acaso no me va a hacer Pero si no, preocúpate porque lo que tu no haces bien yo si lo voy a hacer Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Las mujeres de hoy en día, prefieren al malo Así que entre el peor hablen de mi, va a ser mejor Le hablas mal de mi para tenerla a tu lado, eso no es de hombres no Ya me demostraste que esta desesperado y el que pega primero perdón Hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Boca floja, hablas de mas, se mezcla tu huila yo se la pueda quitar Entonces tu le inventa, le lloras y le cuentas cosas que al chile nunca fueron a pasar Gracias por ver el video